Muy buenas a todos, soy Heldo, estamos en Minecraft 1.8, vamos a ver un mod Un mod, este fin de semana ha tocado... ha tocado fin de semana de jardinería, eh Es un mod que allá de una plantica, justamente, que me ha parecido bastante chula, la verdad Pero antes que nada, deciros, ya está abierto el tercer canal El tercer canal donde hoy mismo ya ha empezado a subir Crash Bandicoot Lo tenéis en la descripción, por si queréis echaros por ahí una vuelta Y ya veréis que está bastante chulo Pero bueno, la cuestión es que ahora tenemos, esta de aquí, semillas de experiencia Que es con una semilla rodeada de oro Y podemos plantarlo donde lo plantamos Vamos a ponerlo por aquí, voy a hacerlo así a lo grande Vale, vamos a plantar por aquí Así, y la semilla esta de experiencia, os imaginaréis lo que hace Y es que nos da... nos da experiencia, simplemente Horbecitos de experiencia, chachipistachis La cuestión es que podemos hacernos una plantación bastante grande Vamos a hacerlo por aquí Hoy toca... es verdad, eh, hoy ha tocado fin de semana de jardinería aquí en el canal En fin Vamos a hacerlo así Por aquí, de hecho, ayer... sí, ayer por la madrugada Hoy por la madrugada He subido también un blog en ese tercer canal Explicando cómo va a ir y tal Mira, hace bastante ilusión Mira, por aquí está empezando a crecer De tal forma vamos a usar el Bonnie Mill Directamente ¿Veis? Así no está la planta crecida Así está crecida ¿Esta está crecida? No Como veis está bastante guay Si lo rompemos De hecho, voy a ponerme así Si lo rompemos Esta vez nos ha dado dos semillas Esta no nos ha dado ninguna Ese es el tema Entonces, lo que dice el autor en el link Es que tienes que tener alguna herramienta Con fortuna 3 Con fortuna 3 Fortuna, fortuna, fortuna Vale, lo estoy probando Si, ahora me ha dado una solo Yo no veo Yo no veo que acabe de tirar Pero el autor dice eso Que tenemos que tener una herramienta con fortuna Para que nos den más semillas Supongo que porque hay veces Que no nos dan directamente Pero como hay otras que de normal Sí que nos han dado Esta vez nos ha dado 3 Vale, vale, vale Para no ir gastando barras de oro, supongo Y otra cosita es que Para no romper la planta Podemos utilizar las tijeras Estas tijeras No sé por qué tengo el cubo de agua Como lo de la oveja Y le hacemos clic derecho ¿Veis? Le quitamos los orbes Claro, esto si tienes una plantación grande Esto es genial, simplemente Mira cuánta experiencia sí En un ratico En un ratico En un momento No sé si sacándola Nivel 20 Está súper chulo Mira eso No lo están pisando Lo están rompiendo Vale, pequeñas interrupciones Pero como veis El autor dice que los Los aldeanos rompen las estas Y sí que es verdad Al principio no Parece que solo hay algunos Que no les gusta esta planta Les cae mal La planta esta Pero mirad Qué brutos Encima es que no la pisan Es que la rompen Directamente Pues no les gusta Las plantas de experiencia O sea, puño entero Es que te doy así, eh Me he dejado romperme cosas Hombre Pero Qué mala leche tienen Pero bueno Este es el mod Como veis un mod curiosete Y me hace gracia Esto de que los aldeanos Lo odien a muerte Mira Que no les gusta No les gusta esa planta Pero bueno Tenéis el link en la descripción Es para la 1.8 Si estaba con Forge Etcétera Como siempre Y no sé Les favoritos Como había un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Nole 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 Nolie Nole Noler Nole Nole